Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Pininfarina B95 y como dice aquí el título, el primero de la nueva colección bueno, como sabemos en la nueva versión 2023 de la Monterrey Car Week, la casa automotriz italiana va a revelar la que será la primera pieza de su nueva familia de coches y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Monterrey Car Week posee un sinfín de atracciones y este año 2023 una de ellas estará en una residencia privada donde la compañía de diseño automotriz italiana Automovili Pininfarina dará a conocer toda su novedad lo que supondrá la revelación de un nuevo coche que prometa acaparar cada uno de los focos y bueno, una emocionante mirada hacia el futuro de la firma automotriz italiana que fija para el próximo día jueves 17 de agosto el día para revelar todos los detalles de su obra maestra coleccionable para exigentes clientes y bueno, y así es como describe el fabricante automotriz italiano al B95 que será el primero de una nueva colección de futuros coches y bueno, aún se conocen bastante pocos detalles acerca de este automóvil pero lo único que se sabe es que por el momento es que poseerá detalles de diseño inspirados en el recién presentado modelo Pura Vision solo que esta vez no se habla de un todoterreno sino de un coche deportivo de alta prestación una única imagen que lanzó hasta el momento la cual sirvió como para adivinar qué tipo de vehículo se verá a las 20 horas PSST o sea, ahora de Estados Unidos siendo acá en Chile como las 18, 17 horas de la mencionada fecha y bueno, estoy entusiasmado con la perspectiva de que automóvil y pirifarina tenga un enorme impacto en la Monterrey Car Week este año deleitando a nuestros clientes, socios, minoristas y aficionados con una colección de maravillosos vehículos nuevos es la primera vez en el mundo que estos modelos especiales se presentarán juntos encabezado por el nuevo y extraordinario B95 una propuesta completamente nueva que se inspira en nuestro concepto Pura Vision recientemente revelado eso señala el CEO de la entidad automotriz italiana Paolo de Lacha y bueno, la novedad no va a estar sola porque existirán otros dos compañeros expuestos en la mencionada residencia privada Car Week de la entidad en Camel Valley por un lado estará el Pura Vision que representa una visión del futuro de futuro a los próximos vehículos eléctricos de lujo de la firma automotriz italiana con una silueta elegante y proporciones bien marcadas por otro lado el modelo Batista Edicione Nino Farina que debutó en la reciente versión 2023 del Goodwood Festival Speed y bueno, la versión especial que rindo honor es al legendario piloto italiano Nino Farina va a debutar en Estados Unidos lucido en una decoración especial con la que será fácil de reconocer tan solo van a fabricarse 5 ejemplares y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao